Un evento de estos no se transcribe y no se explica con letras. Hay muchas cosas que seguramente me van a aflorar conforme vaya relatando mi hecho. Sin embargo, un saludo a todas las víctimas. Reconozco su dolor porque pasé por ellos también, junto con mi familia. Así que entiendo y sé lo que estamos viviendo. No es fácil estar aquí. Cuando Argelí me lo propuso hace más de ocho meses, rotundamente le dije que no. No quería nuevamente exponer esto, pero entiendo y así como lo han dicho las otras personas, familiares, víctimas, es necesario para que realmente esto no se vuelva a presentar en Colombia. Dice un poeta español, Pedro Calderón de la Barca, que vencer y perdonar es perdonar dos veces. Sin duda, tras salir del secuestro, enfrentamos una segunda batalla, y esa batalla es la del perdón. Muchas veces incomprendido por lado y lado, por diferentes sectores de la sociedad. Pero es allí donde la verdad se convierte en un pilar fundamental, esa verdad que nosotros clamamos, esa verdad que cada uno de ustedes quisiera saber ese minuto a minuto de su ser querido, para poder sanar esas heridas, que no son físicas, son heridas del alma, que se llevan dentro. Me podrán ver físicamente bien, pero por dentro todos tenemos, todas las víctimas de secuestro, tenemos una laceración que con el tiempo tratamos de cerrar. Y la afectación a la dignidad, esa dignidad que nos intentaron despojar, pero que no se pudo. Porque las personas buenas de Colombia, los policías y militares, somos muy fuertes. Y somos probados al fuego, especialmente en el dolor. Cuando la persona está del lado de la verdad, no titubea, simplemente actúa con firmeza. Sin necesidad de dejarse intimidar por el miedo, sino con determinación. Cuando sucedió mi secuestro, casi reacciono, como policía. Pero me di cuenta, así como estamos aquí, unas 20 personas, 25, habían niños, señoras. Y obviamente, con el juramento policial de defender y proteger a los demás, decidí más bien entregar mi arma y dejarme llevar por ellos. Me encomiendo a Dios para que realmente estas palabras que yo voy a expresar acá vayan en ese sentido. En que si abro mi corazón y expongo el dolor de mi familia, realmente esto en Colombia contribuya a que el día de mañana estos señores sepan todo el daño que causaron. Y sobre todo, que esto no se vuelva a presentar. Que los niños hoy en día pequeños, como esta pequeña niña que está aquí en brazos de su mamá, y todos los otros niños, nunca vuelvan a mirar y a observar un episodio de estos. Como ya les dijeron, mi nombre es Guillermo Javier Solorza, no soy mayor de la Reserva Activa de la Policía, y tengo intacta en mi memoria, como si fuera ayer, la imagen de mi hija Laura Sofía, que en este momento ella estaba viendo esta presentación, prefirió no venir, en ese tiempo tenía ocho años. Quien en medio de la confusión y angustia de los hechos ocurridos el 4 de junio del año 2007, se interpuso entre el guerrillero que me apuntaba con un fusil en el pecho, ella no comprendía lo que estaba pasando, no entendía por qué su padre, siendo policía, era amenazado por otro uniformado. De esta manera me abrazó entre las piernas, traté de tranquilizarla, y le dije, hija, debo acompañar a estos señores, y ya regreso, quédate con tu mamá. Me había convertido en un canjeable, sentenciado a un cautiverio en la selva por años, así como mis compañeros que para ese tiempo llevaban ocho, seis años, como la doctora Ingrid Betancur, los diputados, cinco años, y la incertidumbre de saber si yo regresaría, teniendo en cuenta los otros casos que se habían presentado de intentos fallidos de rescate, de situaciones difíciles donde los secuestrados perdían su vida. Las semanas siguientes para mí fueron brutales, jornadas extremas, marchas interminables, con las que nos íbamos internando más y más en la espesa selva. Recuerdo que le pregunté que a dónde me llevaba, hubo un momento donde el comandante de ellos me dijo, camino, me dijo, lejos, vamos camino al Naya, Nariño, donde estaban los diputados del Valle. Yo nunca había mencionado eso, pero entiendo que ellos me querían unir por la condición de canjeables a los diputados en su momento, hoy acá en memoria de sus víctimas, de sus familiares. Semanas después, nos enteramos del lamentable final por medio de la voz de Juan Gosaín, y todo fue un caos. Yo seguí encadenado a los árboles, sometido a una tortura física, moral, psicológica, sin saber cuál sería el final de esa situación. Cuando se pierde la libertad, es difícil resignarse a no recuperarla. Un secuestrado siempre está pensando en su libertad, en cómo escapar, en cómo resistir. Fue así como después de 35 largos días, llegó el 8 de julio, el día del cumpleaños de mi hija, por eso ella estaba en el valle. Y ese día plané una fuga, y me fugué. Estuve por 10 horas en la selva corriendo, pero desafortunadamente no le pude llevar ese regalo. Esto fue hace 14 años. Lo que vino después, por esa osadía, fue un castigo, esa acción. Me colocaron doble cadena al cuello, al tobillo, un par de esposas, en las manos, permanentes, y me quitaron las botas por 8 meses. Durante ese tiempo, las condiciones fueron ya mucho más difíciles, y todo lo que tenía, que eran miserables, tres ropas, tres calzoncillos, me quitaron solo la mitad. Y me mantuve así durante ese tiempo. También me dejaron de hablar por muchos meses, y por eso yo empecé a tener un estrés crónico, permanente, y se me desarrolló un tinnitus. Ahí fue cuando decidí que tenía que luchar, porque si no iba a morir. En esa condición, enfermo, aislado, sin ropa, con frío, con hambre, con todas las humillaciones físicas, morales, y psicológicas que ellos le infringen, a los militares y a los policías especialmente, porque dicen que son de clase, al igual que los políticos. Ahí fue cuando yo elaboré este muñeco, que es una réplica del original Rodolfito, que fue ese objeto que de verdad me permitió aferrarme a la vida, porque no encontraba más cómo, y ya estaba pensando en el suicidio. Estaba pensando en todos los días, el cordón de la sudadera, mirar a ver la oportunidad, y claudicar y dejar ahí, pero sabía, y el dolor de mi madre, de mis padres, de mis hermanos, y de toda mi familia que me esperaba, y que eso demandaba un esfuerzo sobrehumano para mis condiciones actuales. Busqué refugio en la Biblia, afortunadamente y milagrosamente y místicamente, el día que nos secuestraron, entró una Biblia pequeña de Reina Valero, edición, y hasta el último día la tuve, con las personas con que fui secuestrado, don Humberto y su hijo, él me la obsequió después que nos separaron a los siete días, y esa Biblia para mí fue la verdad, la salvación. Me quitó los pensamientos traumáticos que tenía, que era escaparme, tomar un fusil, arremeter contra ellos, y que se acabara todo, todo el sufrimiento que yo estaba llevando, pero me fui por el lado del perdón, me fui por el lado de la resistencia, y esperar y saber confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Encontré emisoras como Radio María, a quien tanto le agradezco, programas como Las Voces del Secuestro, ya los hemos hablado, Caracol Radio, La Noche de la Libertad, La Carrilera, los de Radio Super, todos esos fueron iniciativas muy importantes, quien las tuvo, bendito Dios para él, para ese grupo, todas las personas que trabajaron, eso fue lo que nos dio a nosotros resistencia, un secuestrado vive y convive, y disfruta las palabras de su familia, de sus seres queridos. Otro de mis tesoros fue una edición de la revista Semana del año 2009, que encontré abandonada en un campamento no sé cómo, vino a mí como un milagro, allí estaba la foto de mi hija Laura Sofía, junto con otros jóvenes más, hijos de los secuestrados, para ese tiempo eran niños y preadolescentes, y la tomé y la plastifiqué con bolsas, y me acompañó durante los años siguientes, dándome valor y fortaleza, especialmente en los momentos de más desesperanza, cuando no había ninguna solución política, cuando todo se dañaba, cuando ellos aprovechaban para medrar tu voluntad, para afectarte, para romperte por dentro, y ahí era cuando yo sabía que tenía que ser mucho más fuerte, y así se lo decía, nos lo decíamos mutuamente con mi compañero Salín San Miguel, quien me acompañó durante esos dos años, ocho meses, el primer año estuve solo, señores de la FARC, en un secuestro no solo sufre el que está encadenado, la familia sufre más, la angustia, el drama y la incertidumbre, por no saber de ese ser querido, encontré a mis padres, más canosos, más viejos, enfermos del cuerpo y del alma, a mi madre con el tiempo se le doblaron los dedos de las manos, y hoy en día sufre varias enfermedades, es una señora de 72 años, a raíz de aquel evento traumático, tardó varios años más después de mi libertad, en lograr convencer, junto con mis hermanos y mi padre, que dejara de escuchar las voces del secuestro, y demás programas, que durmiera tranquila, porque está claro que las personas que están sometidas por años, a profundos dolores en el corazón, y más el corazón de una madre, misteriosamente se convierte en una adicción, mi ex esposa Julia, tuvo que sacrificar su vida profesional, para dedicarse a tocar puertas, a buscar mi libertad, a hacer marchas, a ir a Florida, a quien esa población yo le agradezco mucho, por todo el reconocimiento, y su marcha por mi situación, al igual que mis hermanos y demás familiares, amigos y de muchas personas que se solidarizaron, personas que no conocíamos, y iban a las marchas, a los plantones, asumieron esa lucha, y así como el valiente Ervin Hoyos, y yo Antonio José Caballero, que hoy están a la diestra del Señor, a quien tanto le agradecemos. Las secuelas del secuestro son muchas, estrés postraumático, que no se supera fácil, por más terapias y tratamientos que haya, siempre el dolor está en lo profundo del corazón, y se convive con él, en la selva empecé a padecer el tinnitus acúfeno, me empezó el 12 de diciembre del año 2007, a mediodía bañándome en un río, y hoy en día aquí lo tengo, y convivo con él todo el tiempo, un pito destemplante, que retumba en mi oído izquierdo, y que hoy afecta mi calidad de vida, y mi concentración de aprendizaje. Cuando se sale de un secuestro, es como volver a nacer, pero no con la mente tranquila del niño, eso es lo que nos queda a las víctimas, muchos intentan reconstruir su vida, tratando de vivir lo más normal posible, pero eso no se logra para nada fácil, es una lucha constante, entre el sentimiento de querer recuperar el tiempo perdido, y esa interminable bruma, de pesados recuerdos que se niegan a marchar, y se niegan a alejarse del corazón. Esos casi cuatro años, perdí momentos en mi familia, interrumpí mi formación profesional, pasé prácticamente todo el grado de mayor, que son cinco años, atado a una cadena. Lo único que aprendí, fue a resistir la humillación, y la tortura, viendo crecer las ramas de los árboles, contando una y otra vez, los 184 eslabones que tenía mi cadena, amarla y limpiarle el barro diario, siendo consciente que podía morir algún día, y lamentando el truncamiento de mi carrera como oficial de la policía. Esa que inicié con emoción, y entrega como cuando se tiene 17 años, en la escuela de cadetes, siempre me sentí orgulloso de portar el uniforme policial, y aún reducido, y dependiendo de ellos para vivir, se los hacía saber. Quizás por eso me cogieron tanta rabia, y también por haber sido el comandante de Florida, unidad donde operativamente y policialmente, a ellos se les había impactado, sus milicias urbanas. Aunque esto me costara reducción de comida, y más zancudos en la sopa, Dios sabe cómo me hubiera gustado, continuar en la policía. Y sea este el momento para sacar algo que llevo incrustado en mi corazón, después de ser libre. Pero es tan dañino el secuestro, que ni en los años siguientes, el poder concentrarse en sus actividades, cualesquiera que ésta sea, lo deja tranquilo. El estudio, el trabajo, ha sido una lucha constante, y a pesar de mi anhelo, por haber sido promovido al nuevo grado, no pude alcanzar el puntaje de calificación, para el examen académico. Ateniente Coronel. Estudié con dedicación, y lo intenté dos veces, dos veces, pero el tiempo perdido, la dificultad de concentración, el aprender ignorando el tinnitus acúfeno, la inestabilidad emocional de mi vida para esos años, y el haber estado alejado de la labor policial, pasaron su factura. Para ese momento nadie me ayudó. Me sentí re-victimizado, y no me quedó otro camino que presentar mi baja de la institución, antes de ser retirado por incapacidad académica, y así mantener y preservar intacto el amor por mi policía. Hoy, diez años después, y ya en libertad, he seguido luchando, he logrado terminar mi especialización, una maestría, algunas certificaciones, y progreso en mi actividad profesional, sigo esforzándome por aprender todos los días, por trabajar, por sentirme útil y productivo, ignorando mis limitaciones físicas, resistiéndome a la idea de no ser capaz, y que el secuestro no me derrotó, antes me dio valor para saber, que la vida es una constante lucha, y que el difícil e incomprendido perdón, hace parte de ella. No es una tarea fácil, hace poco obtuve un empleo, luego de ocho meses de búsqueda, sobre todo cuando muchas veces se sufre de esa re-victimización, en la selva de cemento, nuestras vidas continúan y siguen otros secuestros, pero ya se presentan de otras formas, como las enfermedades, los problemas, las dificultades, pero todas son oportunidades disfrazadas, como me dijo mi hermano hace 14 años. Hoy estoy seguro que muchos de mis compañeros secuestrados, y por ello también hablo, porque me hablo con muchos y dan un no rotundo, muchos corazones petrificados, muchos corazones afligidos, por 13, 14 años allá adentro. Quizás hoy yo tengo la fortaleza un poco para estar aquí y recordar un poco eso. A veces le pido a Dios que no me permita olvidar nunca eso, para siempre reconocer de dónde me sacó, siempre reconocer de dónde pude escapar con la voluntad de Dios y que no me destruyó, sino que me llevó a tener una fortaleza mucho más allá. Hoy en día veo problemas y no los veo como con la misma óptica que se ven los problemas, sino al contrario, trato de pensar que cada problema, que ningún problema fue tan difícil como ese, con el hambre, el frío, las dificultades diarias. Que ya todos conocemos, de muchos libros y de muchas historias. Señores de la FARC, Dios permita que ustedes valoren el significado de esta palabra y que cada perdón que se les otorga sea un firme paso más a entregar memoria histórica, justicia, verdad y reparación, siendo conscientes del profundo daño que ustedes causaron. Ustedes tienen los recursos, pueden hacerlo junto con sus mecanismos dispuestos en el orden jurídico y sellar así la historia de la FARC, como el comienzo de la paz y una reconciliación para Colombia. Y encontrar una salida a este conflicto que llevamos años y años de décadas para lograr encontrar una sanación, no sólo esa sanación que aún las víctimas requieren y sus familias, sino también una sanación para ustedes mismos. Ustedes la necesitan. Gánense esa aceptación, entre comillas, de Colombia, gánense esa oportunidad, pero demostrando con verdad y aún esclareciendo aquellas madres que no saben dónde están sus hijos o que nunca han recuperado el cuerpo de su ser querido. Hoy en día, pues, yo he querido expresar estas palabras y quise traer acá esta réplica del muñeco que me acompañó como un cierre y poder de verdad decirle a mi corazón que ya pasó todo. Muchas gracias.